Aquí estábamos ya a la entrada del mercado Qué raro siento Dani O algún problema de algo Han habido ocasiones en donde Enfrentamientos o algo así A nosotros aquí tuvimos una baja Ah como que asustaban Después de eso ¿Oíces? Oí Son unos llantos Son llantos Vamos a ir a buscar donde dormir Hola familia sean bienvenidos A un nuevo video y a una aventura más Aquí andamos con el buen Dani Ahorita ¿Qué hora son Dani? ¿Me enseñarles ahí? A las 7 y 22 Vamos a ver Vamos a ponerme a hacer Ahí está miren ahí está la foto con su esposa Está casado Uy se fue Se apagó 7 y 22 de la noche Gracias por colaborar Vuelva pronto Vaya Ahora vamos a hacer un video Que he tenido rato solo queriendo hacer lo que es venirme a quedar en la calle A dormir y turist Y turistear de noche Porque vamos a turistear Entonces con Dani nos hemos venido a quedar aquí Vamos a pasar 24 horas No 24 horas Vamos a pasar la noche aquí Y vamos a ver como es el ambiente de noche hasta el amanecer Este Dani después de que hacemos los videos con su esposa lo ven ahí en la plaza en su casa Que chivo Y quiero agradecerle a Dani Hermano usted siempre me ha apoyado también Y no, no, que chigue Aquí está mi nombre porque chigue Lunes de lechita Quiero decirte que Dani siempre me ha apoyado No, de verdad siempre me ha apoyado Me ha echado la vaca Gracias Dani por siempre apoyarme Créame de que le debo mucho Y le quiero y le aprecio mucho también Yo si quedo sin palabras Ya, 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 ya no digamos nada Bueno entonces ya Saliendo de un tema a otro Ahora sí bichos Vamos a quedarnos aquí en la calle Como les digo Son las 7 de la noche Aquí andamos todos Andamos colchas Andamos Andamos suéter Y andamos cubijas Porque es literalmente Nos vamos a quedar aquí en el mercado Ahorita vamos a ir a cenar Y vamos a ir a comprar algo Al súper Que todavía está abierto Porque vamos a necesitar Suministros para la noche Así que Ahora sí Demole con este video Este es el mercado central Aquí Es grande para adentro Así que Nos vamos a quedar Dormir en la calle Vamos a ir ahorita aquí Al súper Vamos a ir a buscar una lámpara Porque no tenemos lámpara Necesitamos una lámpara Para que nos esté iluminando A la noche Claro De bueno Gracias Bueno Ya entramos Ya entramos Entramos Ya entramos Voy a grabar así Medio de escondida Porque aquí nos dejan grabar Vaya ya encontramos Estas lámparas Estamos ahorita en un dilema Yo pienso que Vemos una de estas Y una de estas Puede servir a la luz Aquí parada Y esta luz directa Pero a veces se ve vergona Se vea bien Sí, bueno ¿Qué decís vos? Una noche Vaya, nos venimos a cenar Y nos hemos venido aquí a cenar A una taquería A la hora de la carretera Por supuesto Ahí está el gasolinero Vaya, ¿qué hora son? A las 8 A las 8 A las 8 ya quiero ver 1 por las 8 Un minuto para las 8 Miren Aquí se los vamos a poner Un minuto para las 8 ¿Y acá? Sí, las 8 Así que vamos a cenar Luego pues nos vamos a ir A buscar la cama Vamos a cenar Ahorita me pedí una pechuga Hacia la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama pechuga? ¿Qué? A la plancha A la plancha ¿Y vos te pediste una? A la peña Uy, qué rico Pero bien Bueno, así que vamos a comer Provecho Ya son... ¿Qué horas? Las 9 9 y 48 Sí, mejor Ahí está Son las 9 y 48 De la noche Ya, lo vean Ya casi las 10 De la noche ¿Vaya? Ahorita gente Aquí estamos ya A la entrada del mercado Así es como se ve El mercado de noche Miren No hay ventas No hay nada No les miento Pero es mi primera vez Entrando En la noche Sí vi entrado por otros lados Hacia el mercado Pero aquí donde vamos a andar Ahora Nunca he entrado de noche Primera vez Porque todo esto Aquí venden pescado En el día Todo esto es de pescado Todo esto Sí, aquí dejan la venta Ahí puede estar Que aquí hay seguridad Aquí están Los agentes del can Cuidando En estos pasillos No se puede ni pasar Porque aquí hay venta de ropa Todo esto Ajá Se le dice a uno Que buscaba amor Que va a querer Que me va a llevar Me va a llevar a mí Le dice Miren Aquí Allí venden comida también Que raro siento Dani Yo también Ah no les metí Miren Este es como una Bueno no se ve No se ve nada Aquí ya está más oscuro Ey que pasaría Si se nos va la luz Que oscuro Está aquí ¿A dónde? Sí pero esa es ¿Esa es algo? ¿Suspaña? Sí Voy a ver si está Allí el tranquilo De los paños Por casualidad Se va la energía O a qué pasa Todo aquí Ajá Que oscura Que es una gran soledad Que son los ruidos Se pueden apreciar Ajá Pero No se ve nada No escuchan ruidos O haya visto algo No ves O algún problema De algo Han habido ocasiones En donde Enfrentamientos Algo así Nosotros aquí Tuvimos una baja Y después Después de eso Hay algunos compañeros Que decían Que hoy día Fui Ah como que asustaban Después de eso Pero En realidad Yo pude verificar Todos los rincones Andaron aquí ¿Y no era? Sí no No era nada Solo gatos Gatos Al final son gatos Y unos gatos Bastante grandes Ajá Que de repente Caen Por lo menos Del otro techo Ajá Y se van a bajar Ruidos Extraños Muy extraños Pero al final Yo deduzco al final Que pueda ser Que sean también Tacuacín Ajá Sí Porque irnos Tacuacín Es grande En todos sus 14 años De estar aquí Trabajando Eso es lo más Que se ha alcanzado Sí Se habían Con los mismos ruidos Como de niños Llorando Ah de verdad Pero al final Se deduce Y se puede Ajá Se puede Como que dice Comprobar que son los gatos Cuando hablan en celo Ajá Sí porque los gatos Lloran En el río Sí Y en realidad Hay pasillos En donde En donde Por decirlo así Cualquier compañero Puede omitir Entrar Entrar Y yo me he metido Como que dice Estar convencido De que No hay nada De que no hay nada Ajá Correcto Tienes razón Ah no Porque hay unos puranas Que no creen Sí Solo ahorita Que namos El que no conoce Los pasillos Se pierde No logra No logra salir De aquí al otro lado Oigan Oye Dani Vení Oíces Oí Son unos llantos Oí Ya oíse Son llantos Vámonos ya Hay que seguir caminando Vaya En deducción Eso tiene que ser un gato Porque los gatos Lloran así Solo que No lo vimos Pero hemos visto Tres gatos allá abajo Pero ese llanto Venía De una casa Vaya gente Venimos de allá Y ahorita vamos Por esta calle Vamos a seguir rodeando Bueno ahorita Ya nos salimos De lo que es el mercado Son las once Son las once Eh A lo menos ahí Once en punto de la noche Bueno Y todavía no nos da sueño ¿De no sueño vos? Ni sueño Ni frío Yo tengo frío ¿Tengo frío? Sí Yo al mejor Pienso que Sigamos caminando Y luego vamos a ver Donde nos quedamos Aquí ¿Dónde hay un bulto? ¿Dónde hay un bulto? La rama No nos ha salido Nada Nada Ya nos va a salir Algo extraño Oye Chucha Nos van a comer Va gente Ahorita vamos a ir A caminar por aquí Por esta calle Y vamos a ir A la otra parte Que va en frente Del mercado Al otro lado Y ahí vamos A buscar donde dormir Vamos a ir a buscar donde dormir Vamos a ir a ver Donde ponemos la coche Vamos a echar Donde la casa Esta es la otra parte Del mercado Que no les habíamos Mira ahí cebolla 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 Yo pienso que nos queremos ¿Qué decimos? Al otro lado de la calle Este a ti yo no encuentro Donde Donde dormir Una buena cama Ahí está la cámara Saludos gente Ok Ok Que rico Ya es por qué Descansar Bueno gente Entonces ahora listo Creo que nos vamos a preparar Para dormir Donde los niños ¿Donde? Donde rosa ¿Donde? Donde rosa Ya está bien ponteado Ya está mal dormido Media noche exacta Ya encontramos un lugar aquí donde tiramos ya la colchoneta Y vamos a intentar dormir Solo de que se siente complicado Porque una Hay mucha bulla Porque pasan furgones, motos, carros Y la otra Es que ando un montón de perros Tal vez unos mellan Así que Tania se acostó Vamos a intentar dormir Un par de horas Para ver el amanecer Así que buenas noches Los cremos ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 y hay otra cosa por las noches las calles son apoderadas por una banda de perros andan bandas de perros acechando a esta otra y ahí andan más los perros salen a delinquir a delinquir no de verdad en la noche los perros se apoderan de las calles familia 5 y 20 de la mañana así es amaneció bueno no ha amanecido todavía todo esto juro falta para que amanezca pero de la nada empecé a oír un gran guasano y un mambullón y me voy dando la sorpresa que aquí la gente como a las 4 y media empiezan a abrir ya o sea ya están los puestos abiertos dani no hay gente ya se puede enseñar aunque no lo crean ya hay gente trabajando para mi sorpresa miren ya está la gente trabajando a buena mañana miren wow miren familia los puestos de pupusas ahí ya están abiertos buenos días tan mal de aquí cuánto valen los tamales 2 horas son de pollo hay de pollo y hay de cerdo bien menudo pisque no pisque no a mí regalenme un café con pan dulce y vos que baja ya que un tamal perdona de cerdo después después iphone gracias un pan dice que le voy a dar así sí quiero ver lo mismo es lo mismo es lo mismo no es que lo voy a dar yo gracias para dichos miren una buena 5 de la mañana un cafecito como pago a que hora se pone este aquí 33 de la mañana 3 3 y cuarto 3 de la mañana estrés en todos los días todos los días de lunes al sábado y se va me voy a las 8 a las 8 a las 8 de la mañana bueno el primer bus de la mañana el movimiento de las personas ya a trabajar a trabajar nunca había andado hasta ahora aquí la gente ya va miren a estudiar o se va a trabajar la gente se levanta de barato tipo 3 o 4 de la mañana para estar aquí a las 5 cabal bueno vamos a esperar el amanecer miren familia que movimiento allá en el mercado y miren ya casi sale el sol ya casi amanece casi 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 dentro de una hora no había nada dentro de una hora no había nada ahora nosotros andábamos ahí allá andábamos aparentando nosotros ahora sí ya vino el sol ya amaneció qué bonito y qué rica está la mañana vean vaya ahorita vamos a buscar pupusas porque ya es hora de las pupusitas ya hay hambre y tempranito desayunar temprano pues cae bien rodillas y más unas pupusitas bueno provecho vamos a desayunar con pupusitas hasta aquí voy dejando este vídeo ha sido una gran noche nadie gracias estamos hicimos una gran noche le hicimos huevos y yo me siento bien a ver aquí anda yo me siento explotado explotado me siento yo entonces ya llegó hora de regresar a casa estuvo chivo estuvo divertido algo diferente espero que sea esta vez sea divertido con nosotros y pues va a ser dentro de unos días y no olviden portarse bien solucitas los quiero mucho chico a Gracias por ver el video.